Ante el condicionamiento que se hace en algunos hospitales y clínicas privadas de entregar cantidades en depósito para poder ingresar a algún paciente y atenderlo, se presentó en la legislatura del Estado la propuesta de exhorto a las autoridades de la Procuraduría Federal de Consumidor Delegación Querétaro para que dentro de sus atribuciones realicen inspecciones, requerimientos o revisiones en estos lugares a fin de evitar cobros excesivos, desmedidos o injustificados para la atención o prestación de servicios médicos, en particular cuando se trata de casos de COVID-19. Esta iniciativa fue aprobada este miércoles en la Comisión de Salud de la Legislatura Local, encabezada por la diputada Karina Cariaga, quien dijo que la propuesta respetuosa fue elaborada con base a varios comentarios, charlas que se tienen con los ciudadanos y, en estos tiempos de pandemia, se requiere que haya una atención más justa. Entre los condicionantes para ingresar se encuentra la firma de pagarés en blanco y depósitos en garantía superiores a los 150 mil pesos y lo que se pretende con este acuerdo es hacer valer los derechos que en el artículo 28 de la Constitución General de la República le reconoce a los consumidores para que estos tengan la libertad de acceder al servicio que mejor les convenga o sea acorde a sus necesidades. Sostuvo además la diputada local que la intención no es sancionar a los hospitales privados, sino que sus tarifas se establezcan de manera justa y mesurada. Esto además es una cuestión que está directamente ligada al derecho a la salud, pues al reducirse el acceso a los hospitales privados innecesariamente estaríamos provocando la saturación del sector público. En este sentido, si bien somos conscientes de que los servicios que se prestan tanto en hospitales como en clínicas se rigen por un libre mercado, también lo es que exigir tales cantidades hace inaccesible la obtención de los servicios y pone en riesgo la salud de miles de personas que requieren atención y bueno, pues este es un tema injusto, inhumano, más aún pensando la situación que hoy prevalece, no solamente en el país, sino es un tema mundial. Karina Cariaga comentó que si bien las autoridades de la Profeco requieren una denuncia para actuar o generar alguna verificación, estas pueden apegarse a la obligación de brindar atención a los afectados por esta situación. Sin embargo, la diputada local pidió a las y los ciudadanos que han caído en esta circunstancia que denuncien para que puedan ser atendidos y se frenen estos cobros excesivos. Imágenes de Juan José Licea, Isabel Tierra Fría, Noticias RTQ.